En entornos confinados donde no hay árboles, un dispositivo conocido como cepillo desempeña un papel esencial. Este equipo permite que las vacas se rasquen con eficiencia, proporcionando un alivio inmediato a la picazón y contribuyendo a su higiene y bienestar general. Los cepillos están estratégicamente ubicados para que las vacas puedan acceder a ellos fácilmente cuando lo deseen. Al acercarse, la vaca puede moverse de adelante hacia atrás, permitiendo un masaje en varias partes del cuerpo, incluyendo el cuello y la cabeza. Esto ayuda a mantener a los animales tranquilos y relajados, además de estimular la circulación sanguínea. La sensación de relajación y comodidad promovida por el uso del cepillo tiene el potencial de mejorar el estado de salud de las vacas. Como resultado, esto puede llevar a un aumento en la producción de leche, beneficiando tanto a los animales como a los productores.